Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo y en este caso vamos a probar la demo de Catherine's Full Body. Es un videojuego que apareció en el año 2012, el juego original. Y este juego la verdad es que está bastante bien porque en su día fue un soplo de aire fresco. Un juego que hoy día se considera un juego de culto. La verdad es que está muy bien mezclando esos conceptos de puzles, de decisiones narrativas. Para quienes no sepáis de qué va Catherine's Full Body, os diré que el protagonista es Vincent, un joven de 32 años, en el cual esta persona está con una mujer llamada Catherine durante cinco años. Normalmente durante esos cinco años han estado muy bien, han tenido una relación formal, pero siempre han estado en esa línea. Hasta que un día le propone Catherine que ya es hora de avanzar en esa relación y es de que Vincent pues sea un poquito más responsable para que finalmente se haga un matrimonio y se casen los dos. Esta persona, Vincent, digamos que al final coge una especie de agobio, un trastorno y la verdad es que mientras estaba bebiendo por la noche del bar se topa con Catherine, una versión más juvenil, una versión que tiene ciertos aspectos físicos, que es su mujer pues el nobe, ¿vale? Y esto hace que tenga un encontronazo con ella y bueno, al final haya ahí un desliz en el cual pues vamos viendo distintos momentos amorosos entre distintas Catherine's. Pero en este caso, en Full Body, nos encontramos con otro tercer personaje muy importante llamado Rin, que es una versión más juvenil todavía que esta joven Catherine, en el cual se desconoce mucho sobre ella, ¿vale? Han querido desvelarlo, han querido guardárselo como as en la manga para esta versión, para que lo esperemos como agua de mayo. Vamos a jugar a esta versión y vamos a ver qué tal está. Una cosa que me gusta mucho de este juego es que también guarda multitud de referencias incluso con películas del concepto del género del terror, ¿vale? Como por ejemplo en el programa de televisión llamado Golden Playhouse, ¿vale? Que es un programa de televisión del juego en el cual la propia presentadora comenta una mítica frase que, sin lugar a dudas, recuerda a Pesadilla en Street, ¿vale? La frase consiste en ¿Han descubierto alguna vez que si mueres en el mundo de los sueños morirás también en el mundo real? Esta frase es muy mítica porque en Pesadilla en Street, efectivamente, si morían en las pesadillas, morían en el mundo real. Y en Catherine pasa exactamente lo mismo. En la fase de Puzzle, que ahora veréis, tenemos que subir hasta arriba y tenemos que salvarnos porque si no nos matan, ¿vale? Bueno, vamos a darle aquí a Golden. Está en japonés, pero bueno, tiene algunos ligeros nervios. Ahí tenéis las tres personas, las dos Katherine y Rin. Bueno, vamos a ver cómo está. Regalar. No me deja coger ni ninguna dificultad más allá de esta. Esa es que la dificultad será esta. Esa es la granja. Me imagino que la granja será más difícil, pero no me acuerdo bien, así que vamos a la granja. Vamos para allá. Este es el programa que os he comentado, Playhouse. Es un programa que tiene la presentadora. ¡Gracias! 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 Aination! P Windows Es especial. . Ahí la tenéis, la presentadora. Soy muy fan del peinador, eh. ��o So understelement. Gracias por ver el video. Bueno, ahí está comentando cosas que obviamente pues la entiendo poco porque japonés es entre nada y cero. Vale, más allá de con Chihuahua y cosas de estas pues un poquito más. Bueno, la cinemática como podéis ver el motor gráfico del juego tampoco es que sea muy potente en exceso. Porque además el motor gráfico del juego pues tiene este conexo en el que mezcla escenas de anime. Que las escenas de anime sí que me gustan mucho. Y el motor gráfico del juego tampoco es malo. Lo que pasa es que sí es verdad que los modelados pues son bastante normales. Vale, incluso este juego está en PlayStation Vita que mantiene bastante el tipo. Bueno, ahí comenta que está contando la historia que nos vamos a encontrar. Sale este año, ¿eh? Sale este año 2019 por si no lo he dicho antes. Además está confirmado en Occidente. Lo que pasa es que no se sabe si vendrá traducido en castellano o si vendrá en inglés. Es un debate bastante importante porque cabe destacar que Catherine, el original, llegó en castellano. Gracias a Deep Silver todo se ha dicho porque si lo lleva a distribuir Coach Media o si lo lleva a distribuir incluso Sega, este juego no lo traducen. Ya os lo digo. Lo distribuyó Deep Silver del cual gracias a ellos tuvimos este juegazo traducido como se merecía. Bueno, vamos a ver esta cinemática. Esta es nueva, ¿eh? Y tanto. También también. ¿Vincent? Estudio Cero Presents. ¿Vincent? Estudio Cero Presents. ¿Vincent? 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 Esa máquina recreativa que habéis visto que pone Rapunzel está bastante guay porque además tiene como niveles especiales que además de la aventura principal podemos jugar. Vale, empieza. Joder, ya empezamos directamente. Vale, pues se ve que rescatamos a esta chica de no sé de qué estaría huyendo, concretamente. Antes de hablar incluso con la mujer. Vale, pues aquí viene el primer puzzle, ¿eh? Bueno, el primer puzzle. La primera pantalla. ¿Qué? Como podéis ver, hay que escalar, ¿vale? Y arriba del todo, tenemos una puerta en la cual pues podemos salvarnos. ¿N-Nani? Es una pasada, ¿vale? La verdad es que es una pasada. Y la vana sonora y todo. Vale, esto lo quito porque ya no sé cómo funciona. Vale, a ver. Vale, lo que pasa es que estoy un poco... Un poco oxidado. Esto es más recomendado si podéis jugarlo con la cruceza. Es mucho más... Desde mi punto de vista, ¿eh? Porque así tenéis más precisión a la hora de elegir qué pasos queréis dar. Esto es muy importante. ¿Y si o? Vale, esto sí que lo sé. Ah, mierda. Vamos a escalar enseguida. Vamos a escalar enseguida. Vale, aquí... Si no podéis escalar, los blancos siempre podréis empujarlos antes, ¿vale? Y aquí está ya la puerta y nos salvamos. Estas partes es porque supuestamente Vincent está durmiendo, ¿vale? Y obviamente, pues, si morimos en esta fase, Vincent muere en la vida real. ¡Vale, hostia, no está mal, ¿eh? Que no había jugado al juego desde hace mucho, desde el original. Vale, creo que quien está hablando es uno de los amigos. Ahora sí, esto sí que es de... ¿No? ¿Quién te lo escuchas? ¿Nee? ¿Quién te lo escuchas? ¿Quién te lo escuchas? ¿Quién te digo? ¿Quién te dice? ¿Quién te más escuchas? ¿Quién te dice? Dijo, que te dice que la noche está super. ¿Quién te dice? Pero no te dice que este... Bueno, ahí veis a una persona que ha muerto. Que ha muerto realmente por ese tipo de pesadillas, ¿vale? La verdad es que está de puta madre este juego, porque me da rabia porque realmente le podían sacar mucho más partido a Katherine con otras historias, con otros personajes. Porque este fenómeno paranormal de que si mueres en la pesadilla, mueres en la vida real, esos objetos de deseo de X personaje, o sea, está muy bien detrás. De hecho, me acuerdo que en el juego original, compañeros también podían morir y podías decidir si ayudarlos a rescatarlos en según qué fases o dejarlos a su suerte. Y también afectaba mucho la toma de decisiones. Vale, esto es nuevo. ¿Qué pasa? Bueno, de la historia la verdad es que me puedo enterar más bien poco Pero bueno, es interesante ver cómo han introducido a este personaje en el juego Porque la han introducido ahí entre medias y... No sé, parece que la historia está bastante más extendida Ya por si en la demo, en el principio del juego, ya he visto, pues, mitad y mitad Medias escenas nuevas, medias, mira, esto es otra escena nueva Sí, bueno, bueno, ¿qué tal? ¿Has visto que me ha sentido? Gracias. Me he pensado que me ha gustado más que lo he dejo. No me preocupes. Me parece que uno de los que más me ha sentido en la primera vez. Así es. ¡Llegamos y practicamos! ¿De acuerdo con este paso? ¡Vamos! ¿No es verdad que no se recuerda? ¿Erika a ese niño? ¿El医者? No es un problema. ¿Es un tipo de una forma de unidad? No me olvides que no me olvides de hacer un piano. ¿Y si? ¿Vincente de tu lado? ¿Tú mirando un poco de las escenas? Se nota también que hay un retoque gráfico. Un poco de los modelos. ¿Ligeramente las texturas y demás? También han sido mejoradas un poquito Tampoco es que Haya mucha diferencia Porque al final el apartado técnico De este juego Estáis viendo Que es bonito Más que realista O que sea algún portento gráfico Pero la verdad es que Es bueno Oye, lo de Lo del cono de las cervezas No es una ni para nada Vale, esta me está preguntando algo Vale, esto te comenta aquí Que puedes interactuar con el teléfono Hasta el punto pues Aquí De hecho puedes enviar mensajes Esto y demás La verdad es que está Está bastante bien Vale, aquí pues como no sé La verdad que A ver Esto ahí Sí Enviamos esto Y aquí tenemos lo que es la vara En la cual decidimos el bien O sea Buenas decisiones o malas Según Lo que hagamos Esto es muy importante Porque según Qué decisiones tomemos O qué Respondamos Afectará No solamente a las relaciones De cada uno De cada uno De los personajes Sino también A los finales Vale, esto le contestamos así Por guay Y ya está Mira, nos ha dado un poquito De tanta azul Este juego hay que tener Muchísimo cuidado Porque la verdad es que Es muy fácil sacar El final malo Y un poco más complicado Sacar el final bueno Yo bueno Ejecuto las primeras decisiones Porque como no entiendo El japonés Vale, relación Entre ovejas ¿Lol? ¿Esto qué es? No entiéndola Vale, creo que esto Ya es la escena Del juego original Ahora aparecerá La Catherine rubia O al menos lo creo Bien, si Salud La綾 ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Quiero ¡Gracias! Vale, aquí vemos que ha aparecido Katherine, lo que pasa es que la escena que dialogaba Con ella, a mi no me, no se, me sorprende la verdad, es que la toma de decisiones es muy importante Porque las cinemáticas también cambian una burrada, o sea, sinceramente Vale, vamos a ver que es la segunda noche de tormento, de agobio del pobre Vincent, que está muy estresado Y bueno, aquí tenemos lo que es la sala de relax, por decirlo así Con nuestros compañeros que están también durmiendo, están en ese estado, o sea Todos estos son gente atormentada, gente que también tienen que escalar porque si no mueren en la vida real O sea, está muy guay porque es que esto me recuerda un poco en parte a Pesadilla M Street O sea, que te parecían estos los tormentos y que, bueno, esta sección venía pues de cada uno con sus problemas Con sus agobios La verdad que está muy bien, porque puedes decidir por todos los aspectos de lo que todo esto contiene Sinceramente, bueno, Freedom, si quieres ir a la libertad, si quieres escalar, y probar suerte o morir Y esto es muy importante porque según que tomas de decisiones hagamos Tenemos que elegir entre los cuales nos preguntan, si seríamos infieles, fieles, tal, tal Nos hacen, pues eso, un sí, no, o qué Yo, como no tengo ni idea de lo que se pide, pues ya, eso es negativo Le doy Ya vamos a arrancar, pues, con otro club Vale, como podéis ver, cada vez vamos a ir a la libertad Estamos escalando más y más La gente ha decidido que sí, o sea, la parte mala Yo he decidido esa pequeña porción Y la otra es lo bueno, ¿vale? Vale, de momento no aparece, pero conforme vayamos avanzando ¿Cómo? Me las trae Aquí hay que tener mucho cuidado Para arriba Ojito con esto, ¿eh? Porque además, como ya he dicho Vamos a ver cómo se hacía bien Mucho cuidado además Vale, y aquí lo volvemos a traer Este puzzle ahora es un poco sencillito Pero cuando ya vayáis un poquito más avanzados Como podéis ver he usado una campana Me imagino que si uso la campana Te penalizarán en la puntuación del escalar Pero bueno Hay veces que lo tienes que hacer O sea, a ver, puedes salir Yo creo que puedes salir sinceramente Pero en este caso ¿Habéis visto cómo está detrás? ¿Habéis visto? Másimming el frio Así haré Así que regresamos Sigamos Estaba De acuerdo ¡Papá! ¡Tgets новых y値! ¡Hasta incluso Comforza en este l первый! Es que el cambio de manejo con Vincent se las trae muchísimo también. Aquí podemos coger la campana y proseguimos. Esto pesa un poquito más, la verdad, pero bueno, ya estamos, ya estamos, nos salvamos, nos salvamos. ¡No! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no. Bueno, vuelve al presente. La habitación de Vincent, segundo día. Como veis, pues está con la otra Catherine. Esa foto, ese momentazo así con la boca tan abierta, ha sido meme de una forma muy brutal. Mira esto. Estaba claro. Vincente, bienvenido. Joder. Sale una habitación y se encuentra esto. Continuamos. Continuamos. 2 3 3 5 5 6 6 7 7 9 9 9 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!